La serie de The Last of Us la está rompiendo como pocas series basadas en videojuegos lo han hecho Y leyendo algunos de sus comentarios como también mensajes que me han mandado por Instagram Me han pedido que recopile las armas de fuego que han salido hasta ahora en esta pedazo de serie Algo así como lo que hicimos con la serie de Stranger Things Pero debido a que esta aún sigue estrenando capítulos haremos precisamente un video por cada capítulo Comenzando como no por el principio de la infección Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos todas las armas de fuego en la serie de The Last of Us Pero antes una alerta de spoilers en grande y en letras rojas para que se note mucho Están avisados Remington 700 BDL La primera arma de fuego que podemos ver en la serie es un fusil de cerrojo Remington 700 BDL Cuando Tommy el hermano de Joel llega por él y su hija al ver que la ciudad comienza a descomponerse con los primeros infectados Y aunque de hecho apunta a la que también es la primera infectada que podemos ver No le dispara Algo completamente entendible ya que aún no saben lo que está pasando Pero igual podemos ver esta arma brillar más adelante Cuando Tommy le dispara al militar con órdenes de asesinar a Joel y a su hija Para evitar que los civiles salgan del área de contención Escena donde Sarah pierde la vida Un momento que tanto en el videojuego como en esta serie tiene un enorme impacto en los personajes y en nosotros como espectadores El fusil Remington 700 BDL de fabricación estadounidense fue puesto en servicio desde el año 1962 Sus siglas BDL corresponden a la variante de lujo Con una culata de nugal pulido, metal pavonado y un mecanismo que le permite expulsar la munición de la recámara sin necesidad de manipular el cerrojo Es un arma perfecta para la cacería a larga distancia Siendo utilizada incluso por los marines en sus grupos de francotiradores Teniendo una gran disponibilidad de calibres Aunque los más comunes para uso civil como lo es Tommy Puede ser el .222 Remington, .243 Winchester, .308 Winchester o incluso .306 Springfield Pero hay muchos más para elegir Posee la capacidad de almacenar 3, 4 o 5 rondas en su interior depende de su calibre Ya que esta arma no utiliza cargador, sino un clip que mantiene las balas juntas para introducirlas haciendo el cerrojo hacia atrás Y posee una cadencia de 15 disparos por minuto en manos de un tirador con experiencia M4A1 La segunda arma que podemos ver en la serie y en este primer capítulo es una M4A1 Precisamente la que porta el militar que dispara a Joel y a su hija Sarah asesinando a esta última Estando mucho más presente cuando hacemos un salto en el tiempo hacia el futuro Percatándonos que el hongo ha causado estragos en la civilización humana Y los pocos asentamientos humanos que quedan son custodiados por soldados de Fedra Quienes en gran parte portan estas armas Siendo también el arma de cargo de Ellie, el guardia corrupto de Fedra Con quien Joel trafica cosas del exterior Aunque al parecer él prefiere portarlo sin su asa de carga Lo que no importa mucho ya que Joel al verse traicionado por él Y ver que no hay otra salida decide matarlo con sus manos El fusil de asalto M4A1 es un clásico estadounidense Puesto en servicio desde 1994 Creado para ser utilizado por el ejército de los Estados Unidos y la policía Permitiendo una gran precisión, bajo peso, tamaño compacto y exagerado nivel de personalización Utiliza el cartucho 5.56x45mm con cargadores de 30 rondas en su versión estándar Pero nada te impide adecuarle cargadores personalizados de 10, 20, 40, 50, 100 rondas o más Pudiendo disparar en modo semiautomático o automático con una cadencia de 700 a 950 disparos por minuto Taurus 66 El revólver Taurus modelo 66 es el arma que acompañará a Joel al menos de momento Siendo un arma de fuego que estaba escondida en su habitación La cual decide sacar para ponerse rumbo a buscar a su hermano Tommy Quien está desaparecido pero no sabemos por qué Desenfundándola a toparse con Marlene y Kim por precaución Luego de que Ellie casi lo apuñalara por la espalda al desconocer quien era Ya que hace rato en ese mismo lugar hubo un tiroteo entre otros traficantes Y posiblemente lo confundieron con uno de ellos Creado por la forja de armamento Taurus en Estados Unidos y Brasil El Taurus 66 es uno de los más versátiles revólveres jamás creados Manteniendo su fidelidad a pesar de que su primer modelo fue producido en el año 1978 Utilizando el poderoso calibre .357 Magnum Era un arma sumamente utilizada por agentes de policía y del FBI Imponiendo incluso actualmente debido a su excelente precisión Bajo retroceso y capacidad para 7 rondas en su tambor Otorgando una bala extra en una época donde el estándar eran 6 cartuchos por tambor Que si bien en la actualidad con armas automáticas y cargadores de 40 o 60 rondas Parece un cambio insignificante Créeme que una bala extra si puede hacer la diferencia Sobre todo si el enemigo no sabe de cuanta capacidad es tu arma Smith & Wesson 1911 La pistola Smith & Wesson 1911 será otra típica arma de un solo personaje En este caso de Tess Pudiendo ver como la saca de su mochila para luego subir un cartucho a la recámara Ya que bajará junto con Joel por unos túneles donde había muchos infectados antes Siendo también el arma que utiliza para entrar por la puerta donde se encontrarían con Robert Quien yace muerto en el suelo Así que la empuña preparada no discuten sobrellevar a él a otro lugar más seguro La pistola SW 1911 creada en Estados Unidos y puesta en servicio desde el año 2003 Es una sencilla y duradera arma de fuego semiautomática hecha de acero inoxidable Optando por lo sencillo, funcional y pesado antes de las nuevas aleaciones y diseños extravagantes Siendo una pistola para uso policial en gran parte del mundo Tiene la reputación de ser tan fácil de utilizar que es perfecta para tiradores primerizos Ya sea en su versión 9x19mm o 45 ACP Su agarre y ergonomía es perfecto para dar una excelente sujeción incluso con este último calibre Lamentablemente en la serie no se alcanza a distinguir cuál es el calibre utilizado por Tess Pero si es 45 ACP puede tener 7 u 8 rondas de capacidad en su cargador Y si es 9mm de 10 a 15 rondas Permitiendo llenar a los enemigos de plomo con una cadencia de 180 disparos semiautomáticos por minuto Ruger Mini 14 Durante un momento sumamente corto podemos ver un fusil Ruger Mini 14 Un clásico estadounidense puesto en servicio desde 1973 Como sabemos el mundo se fue a la mierda y no todos están de acuerdo con el gobierno temporal de Fedra Quienes asignan tareas a los civiles pagándoles con papel moneda y castigando muy duro a quien rompe las reglas Esta clase de estilo de vida llevó a un sujeto posiblemente miembro de las luciérnagas A abrir fuego contra todo un escuadrón de guardias armados desde un tejado Y utilizando una mira telescópica Lamentablemente no sabemos qué pasó con este enfrentamiento después Ya que la escena continúa con Tess agazapada para no recibir una bala perdida Este fusil semiautomático ligero fabricado por Sturmruger & Company Fue construido en base al fusil M14 calibre 7.62 x 51mm Pero en este caso para disparar el calibre 5.56 x 45mm y 2.23 Aunque posee variantes capaces de disparar el calibre 7.62 x 39mm de un AK-47 Este modelo clásico se cataloga como la versión Ranch Utilizando una culata y cuerpo de madera o polímero junto a acero inoxidable Con cargadores de 5 a 20 rondas Y es un arma que suele verse tanto para uso civil recreativo, cacería, en el campo militar o policial Ya que su retroceso es bajo y su precisión exquisita Pudiendo disparar de manera semiautomática hasta 200 disparos por minuto en manos experimentadas M16A4 El M16A4 es otra arma que al menos de momento solo observamos de manera fugaz Siendo el equipamiento de los tiradores de FEDRA colocados en los tejados para mantener el orden Y que al parecer las tienen personalizadas con miras ACOC y un módulo láser Lo cual es poco útil si tu tareas disparar a largas distancias Además y aunque el ángulo no permita verlo bien Se supone que uno de estos dos guardias que vigilan mientras los civiles limpian un graffiti Están portando un M16A4 Mientras que el otro un M4 Pero sinceramente ni idea de cuál es cuál Dándonos a entender que también es un arma recurrente entre los soldados de FEDRA El fusil M16 estadounidense en sí fue puesto en servicio por parte de Colts Manufacturing Company Para las fuerzas armadas desde 1961 Brillando sobre todo en la guerra de Vietnam Y su variante A4 fue uno de los más grandes conjuntos y avances de todas sus variantes anteriores Con rieles Picatinny 4 veces más largos para una amplia personalización Mangos de carga ambidiestros para los zurdos Y modos de disparo semiautomático a ráfaga de 3 disparos y automático Utilizando el calibre 5.56x45mm con cargadores de fábrica de 20 a 30 rondas Pero en la actualidad existen cargadores personalizados de 40, 50, 60, 100 rondas o más Teniendo una cadencia de entre 700 a 950 disparos por minuto Glock 17 Durante extremadamente poco tiempo podemos observar una Glock 17 En manos de un guardia de las luciérnagas quien custodia a Eli Ya que temen que se transforme por la mordida que recibió hace más de 3 semanas La verdad ni se ve la pinche pistola pero yo le creo a Naughty Dog y ahí dice que utilizan una Glock 17 Mencionando que esta cosa que ven tirada ahí es la misma pistola Glock al lado del mismo guardia Quienes yacen en el suelo después del enfrentamiento que tuvieron con los traficantes de Robert Con los que harían un trato para llevar a Eli La pistola Glock creada en Austria por Gaston Glock y puesta en servicio desde 1982 Revolucionó el uso de armas de fuego tipo pistola Cambiando el uso de metales pesados por aleaciones balísticas mucho más ligeras Económicas e igualmente resistentes con cierto grado de flexibilidad Y aunque al principio era un arma rechazada por ser una pistola de plástico Solo fue cuestión de verla en acción para que más de 50 países La volvieran parte fundamental de sus fuerzas armadas y policiales Utilizando el calibre 9x19mm Se vuelve un arma excelente para neutralizar enemigos con disparos de reacción Acompañada de un cargador de 17 rondas Pero pudiendo adaptarle otros de 10, 15, 19, 24 o 33 rondas Con una cadencia semiautomática de hasta 160 disparos por minuto en manos de un profesional Sig Sauer P22-6R Podemos observar con un poco más de detalle que las armas anteriores Dos pistolas Sig Sauer P22-6R La primera en manos de un miembro de las luciérnagas que cuida a Eli mientras la estudian Viendo el avance de su mordedura Pero más adelante podemos ver que es el arma particular de otro personaje importante En este caso de Marlene Quien la abastece y carga para encontrarse con los traficantes que llevarían a Eli a la base externa de las luciérnagas Pero ya sabemos como terminó todo Muchos cuerpos, Jolites entrando al lugar, Eli tratando de apuñalar a Joel Y es en este momento que Joel reacciona y apunta a Eli Lo que desencadena que todos le apunten a él Incluida a Marlene quien se está desangrando por un disparo en el abdomen Pero no deja de apuntar con su arma para intentar salvar a la niña La Sig Sauer P22-6R es una pistola semiautomática desarrollada en Alemania y Suiza Puesta en servicio de las Fuerzas Armadas desde 1984 Siendo una mejora de su predecesora la Sig Sauer P220 Con nuevos cargadores de doble hilera para mejorar su capacidad de munición en un 50 a 100% Dependiendo del calibre Aunque al parecer la que utilizan en la serie es 9x19mm con un cargador de 15 rondas de capacidad Y una cadencia de 190 disparos por minuto en manos experimentadas Colt 1911-1 Una clásica favorita Podemos observar una Colt 1911-1 al lado del cadáver de Robert El traficante con quien harían trato las luciérnagas para llevar a Eli Pero quien al final decidió traicionarlos, perdiendo la vida en el acto Y bueno, solo aparece durante esos segundos La Colt 1911-1 desarrollada por Estados Unidos en 1911 Fue una pistola revolucionaria para la época Estando sumamente presente en la Primera Guerra Mundial Donde ganó su gran prestigio y popularidad Con las décadas empezaron a desarrollar variantes que optaban por diferentes calibres Pasando por el 9x19mm, .40 Smith & Wesson, .38 Super, entre muchos más Pero originalmente utilizaba el potente .45 ACP Lo que me parece un buen detalle Siendo el arma de uno de los mayores traficantes de la colonia de supervivientes Es normal que porte algo de un calibre superior al resto Esta hermosa y resistente arma posee el calibre que ya mencionamos Y varios tipos de cargadores a su disposición Con 7, 9, 17, 19 y 33 rondas de capacidad Además de una cadencia de fuego de entre 75 a 80 rondas por minuto En manos de un militar experimentado Colt Commander En el mismo conflicto podemos ver también una Colt Commander en manos de Kim Tembo La aliada de Marlene a quien le acaban de volar la oreja Apuntándole también a Joel cuando amenaza con disparar a Ellie Luego de que esta la atacara por la espalda Basada en la Colt 1911 La Commander fue la primera de la familia Colt en utilizar una aleación de aluminio Y una recámara especialmente diseñada para cartuchos 9x19mm Puesta en servicio en 1950 Pensada para los oficiales de policía de los Estados Unidos Teniendo una aceptación regular Sacrificando potencia de fuego Pero teniendo la ventaja de ser más ligera Y con menos retroceso que su prima cercana calibre .45 ACP Contaba con cargadores de 9 rondas Y pude disparar con una cadencia de 120 disparos por minuto En manos de un buen policía Browning M2HB Y por último podemos observar a metreadoras Browning M2 Heavy Barrel Sobre los vehículos blindados ligeros de Fedra Patrullando el campamento de supervivientes Aunque la vista es desde arriba Y no deja ver bien si tienen muchas de estas armas a su disposición La metreadora Browning M2HB estadounidense Con sus siglas en español significando de cañón pesado Está diseñada para otorgar una mayor cantidad de tiempo de fuego sostenido Sobre un objetivo sin sobrecalentarse Aunque en las circunstancias de la serie Dudo que gastar munición disparando esto de manera automática Sea una opción inteligente Utiliza el poderoso calibre antimaterial 50 BMG Y más que un cargador Utiliza cintas de munición que se unen a cajas enteras de munición Pudiendo estar unida a decenas o a un par de cientos de balas para disparar Una característica especial de su variante HB Es que su cañón pesado permite soportar el fuego automático durante mucho más tiempo Pero también tiene una menor cadencia de fuego Siendo de entre 450 a 640 disparos por minuto Cuando otras variantes rondan desde los 750 a 900 rondas por minuto Y bueno gente estas fueron todas las armas del primer capítulo de la serie de The Last of Us Voy a intentar hacer esto con cada capítulo Aunque ya van 5 episodios adelantados Pero sirve que me da tiempo a analizarlos con atención Espero que este video te haya parecido entretenido Y déjame saber cual fue tu arma favorita en la caja de comentarios Un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal Quienes me apoyan para hacer este contenido más fácilmente Si tu también deseas apoyar al canal Da click en el botón azul al lado del botón de la suscripción Y únete a la tropa Te dejo mis redes sociales para que veas camellos tácticos de artillería Y mi canal de Twitch para que le caigas a platicar de por qué te dejó tu ex Yo soy Sierra y me despido